¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, pues estamos aquí en Santa María Agua Excomand, Cholula, ya a punto del Soundcheck. Este es el enorme equipo con el que vamos a estar esta noche dando todo el grupo Miramar, el original, el original Miramar. Ya está llegando toda la gente y... Y el saludo a JM Jair Representaciones, que estamos en un evento más por él y para él en esta noche está todo el Miramar completo. El único y original grupo Miramar del amigo José Varete, que ya estamos en el Soundcheck. Vamos a probar el audio, irnos a cambiar el autobús y dar todo en esta noche. Saludos, grupo Miramar de José Varete. Aquí está el señor Baldo. Aquí está nuestro amigo guitarrista. ¿Cuál es su nombre, amigo? Nandito. Nandito. Escodo, porque se volvía su nombre. Aquí está Godo. Conga. Conga, aquí está... Siempre fue el nombre. El señor Jacinto, desde 1980 con Miramar. Y aquí está el maestro José Varete. Aquí ya está probando. Aquí está Jaimito, en el güiro. Ahí está el profe, en el bajo. Nomás que está respondiéndole a las admiradoras vía celular. Y ya en unos momentos más se va a hacer la prueba de audio. El original grupo Miramar de José Varete, de Río Grande, Oaxaca. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí tomando con nuestra amiga una rica bebida tradicional. Acá de Churula, que se llama cacao. Es puro chocolate, así que puro sabor. Y saludos al gran amigo Jair. Gracias por esta cortesía, hermano. Estamos tomando nuestro... Vamos, desde Churula. Angelito, este... Jaimito no quiso, dice que le va a hacer daño. Acá estamos. En el grupo Miramar, con el original grupo Miramar de José Varete. Ahí está el escenario. En unos cuantos minutos ya vamos a irnos a cambiar para probar el audio. Saludos. Amigas y amigos, pues vamos a hacer la prueba de sonido, la prueba de audio. Aquí el original grupo Miramar, en Santa María, Acuetscoma, en Churula, Puebla. Estamos... Ya está llegando la gente. Vamos a alternar con los vivis. Está pronosticado que empecemos a las 12 de la noche. Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal. Está la prueba de audio. Me imagino que excelente porque el audio se mira muy bien. Prueba de audio, prueba de sonido con el original grupo Miramar de José Varete. No, 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 no